Estamos nuevamente en diálogo abierto desde los estudios de Forest City, que es un espacio para estudiar la Biblia, para dialogar, como dice el título del programa, y para poder descubrir quién es Dios y cuáles son los principios del Evangelio. Y estamos estudiando el libro de los hechos, pero vamos a simplemente me voy a introducir con una pregunta, y la pregunta es la siguiente, ¿es bíblico el rebautismo? De eso vamos a estar discutiendo hoy, después de este video que anuncia la Escuela de Disipulado Orgánico. ¿Te sientes desgastado espiritualmente? Al igual que Dios transformó en 10 días, en ocasión del Pentecostés, a un grupo de desanimados en la iglesia más poderosa de la historia, en 10 días la Escuela de Disipulado Orgánico cambiará tu vida. Disfruta en un ambiente de diálogo, amistad y crecimiento. Experimenta sanidad emocional y espiritual. Este evento marcará un antes y un después en tu vida. No será solo un curso, es un viaje hacia una transformación real y duradera. Abre tu corazón a esta experiencia sin precedentes. Únete a nosotros y sé parte de un movimiento global, fortaleciendo la conexión con tu iglesia local y extendiendo tus lazos de fraternidad cristiana más allá de cualquier frontera. Visita el enlace en la pantalla e inscríbete hoy. Reserva tu lugar para el cambio. Bueno, todavía hay lugar para venir a la Escuela de Disipulado Orgánico, pero ya cada vez hay menos lugares, así que es necesario que si estás haciendo planes, reserves tu lugar y podamos aquí encontrarnos en esta experiencia que va a ser única. Estoy aquí en la mesa de discusión con Sammy, Ángelo y Benar, que se ríen porque a veces se me van los nombres. No te da miedo, no te da miedo. No te da miedo, pero está bien. Pero como estamos en familia y ustedes tenemos confianza con ustedes, acá nos podemos equivocar. ¿Y los apellidos de cada uno? No, eso todavía. Después cada uno lo dice. Ok, muy bien. Pero muy bien. Estamos estudiando el Libro de Hechos y específicamente queremos descubrir cuáles son los principios de la Iglesia Apostólica para poder aplicarlos en nuestra experiencia de nuestras iglesias locales, en nuestra experiencia espiritual en este momento. Y estamos en el capítulo 19 y por eso les pedimos que abran sus Biblias y vamos a leer Hechos capítulo 19, versículos 1 al 7. 1 al 7, le voy a pedir a alguien de la mesa. Vamos a orar antes. Sí. Sammy, ¿quieres orar? Sí. Padre, gracias porque tenemos la oportunidad, el privilegio de sentarnos juntos en esta mesa, abrir tu palabra. Te pedimos que tu espíritu nos dirija a cada conversación, cada pensamiento, Señor, y que pueda ser de bendición para todos aquellos que están escuchando también. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Entonces, Hechos 19, versículos 1 al 7. Vamos a ver, Pablo, habíamos analizado, él había estado en Corintos. Después vimos también la aparición de Apolo, también en Éfeso. Allí Apolo se encuentra con Priscila y Aquila, que son instruidos por él. Habíamos analizado que la verdad es progresiva, que Priscila y Aquila tenían más claro incluso el camino del Señor que el mismo Juan, que fue el más grande profeta. Y ahora nos encontramos entonces que Pablo va a Éfeso también en este contexto. Y vamos a ver lo que pasa del versículo 1 al 7. Parto yo. Aconteció que entre tanto, que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo, recibiréis el Espíritu Santo. ¿Recibisteis? Recibisteis, perdón, el Espíritu Santo cuando creísteis. Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Pablo dijo, el bautismo de Juan exigía arrepentirse del pecado, pero Juan mismo le dijo a la gente que creyera en el que vendría después, es decir, en Jesús. En cuanto oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Después cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo descendió sobre ellos y hablaron en otras lenguas y profetizaron. Había, ¿hasta dónde anda? Hasta el 7. Había uno de los 12 hombres, había unos 12 hombres en total. Muy bien, entonces acá encontramos que Pablo llega a Éfeso y se encuentra con un grupo de creyentes que aparentemente habían sido adoctrinados, si podríamos decir, o disipulados por Apolo. Y entonces él les pregunta si habían recibido el Espíritu Santo cuando creyeron. Ellos dijeron, ni lo conocían. Ahí los eruditos dicen que estos posiblemente eran judíos, pero es dudoso que los judíos no tuvieran conocimiento del Espíritu Santo. Pero sin embargo, en lo que Apolos les había enseñado, no estaba el Espíritu Santo incluido, digamos, en su enseñanza. Entonces le preguntan qué fueron bautizados en el bautismo de Juan. ¿Qué quiere decir bautizados en el bautismo de Juan? O sea, por agua. Muy bien, por agua. Tenía que ver con la forma en que Juan bautizaba, que era la misma forma que bautizaban los apóstoles. Pero yo creo que también tenía que ver con lo que ellos habían aprendido. O sea, ellos habían aprendido lo que Juan había enseñado. Alguien les había enseñado, que era Apolos, que había tenido la misma experiencia con Priscila y Aquila, que él tuvo que ser instruido después en el camino, tuvo que ser instruido en una verdad más plena. No quiere decir que estaba mal, porque a veces pensamos que porque alguien no tiene toda la verdad, entonces está en la equivocación. Y no necesariamente es así. Eso sería un error, porque nadie tiene toda la verdad. Estamos siempre en un peregrinaje y siempre estamos, cada día estamos descubriendo algo más y se espera que descubramos algo más. Eso es lo que me llama la atención, de que eran considerados creyentes, aunque ni siquiera habían conocido el Espíritu Santo. O sea, considerar a alguien creyente, aunque no tenga toda la verdad, mucha gente no estaría dispuesta a aceptar eso. Es que esto nos muestra que para la iglesia apostólica la creencia no tenía que ver con doctrinas. Tenía que ver con una experiencia y tenía que ver con simplemente seguir los impulsos del Espíritu y ser sincero. O sea, eso era lo, por supuesto, y aceptar a Cristo. Pero era más una experiencia de vida que definiciones teológicas. Entonces, si bien con esto no estamos diciendo que las definiciones teológicas hay que desecharlas por completo y que no tienen ningún sentido. Es bueno definir creencias porque las creencias de alguna manera también después repercuten en nuestras conductas. Pero primero tienen que ser nuestros valores de vida. Después de los valores, las creencias y después de las creencias, entonces la conducta. Ahora, la primera vez que aparece el rito del bautismo o lo que sea el bautismo de la Biblia es con Juan, ¿no? ¿No existe otro o existe otro...? En la Biblia sí, aparentemente es con Juan. Sin embargo, nosotros tenemos los rituales del santuario que había una especie de símbolo del bautismo que era la fuente que había antes al entrar al santuario y después al entrar al templo. Pero después nosotros vemos también que había rituales ya de baños que los judíos tenían, que eran una antesala del bautismo. Por ejemplo, una de las cosas que se cree era que Juan tomó la costumbre del bautismo de los seseños. Los seseños sí usaban el bautismo y lo usaban de una manera muy asidua. O sea, lo usaban mucho al bautismo y no era algo así como nosotros teníamos, como nosotros muchas veces lo vemos al bautismo, de una vez bautizado, una vez para siempre bautizado. Ellos se bautizaban prácticamente todas las semanas. Y nosotros vemos también que en los rituales judíos existían los bautisterios y existían los bautismos que no eran simplemente una vez me bautizo como una iniciación de algo y después para siempre. No. Especialmente cuando alguien quería renovar su experiencia, entonces se rebautizaba o tomaba un baño ritual que se llamaba y había casas de baño ritual. En las sinagogas, muchas veces las sinagogas más importantes tenían baños rituales. Pero ninguno de estos antes de Juan era por inmersión. No, sí. O eran baños de inmersión, no era lateralizado por encima. Es que no. La palabra bautismo significa sumergir. ¿Y había alguien que los bautizaba o eran ellos que entraban al agua ellos mismos? Eso de alguien que se bautiza. Y entonces ahora viene, ¿qué es el bautismo? Y eso vamos a analizar para entender, porque hay mucha gente que últimamente pregunta mucho, ¿es bueno rebautizarse? Y cuando alguien se rebautiza, dice, no, ese ya se bautizó una vez. Entonces, ¿qué estamos jugando con el bautismo? O sea, son muchas veces las conclusiones que sacamos a mi criterio rápido, que nos encanta siempre juzgar al que hace algo diferente al que a mí me parece y entonces enseguida lo juzgamos. Pero, ¿qué es el bautismo? ¿El bautismo es un sacramento o es un símbolo? Con eso lo... ¿Qué es un sacramento? Bueno, el sacramento... Ya aprendimos ya, ya aprendimos. El sacramento... No contestamos. Cinco segundos. Sí, 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 nadie contesta dejamos el espacio. El sacramento es lo que se le ha dado a los símbolos. O sea, la iglesia medieval transformó a los símbolos espirituales de la iglesia cristiana en sacramentos o de la iglesia apostólica. ¿Qué es un sacramento? El sacramento es que a través de los símbolos vos recibís poder real del Espíritu Santo. Y si no participás de ese símbolo, no recibís el poder del Espíritu Santo. Es una connotación mágica de los rituales. Que esa connotación mágica viene del paganismo. Los paganos, por ejemplo, cuando iban al templo, los paganos no iban al templo a hablar de Dios, sino que ellos iban al templo a hacer rituales y pensaban que a través de los rituales recibían poder de Dios. Y a mí me parece que la iglesia medieval, o sea, más que recibir poder, lo asociaban a la salvación. Bueno, justamente. Muchos, si no participabas de ese sacramento, estabas perdido. Correcto, correcto. El poder estaba en el ritual. El poder de salvación. El fin en sí mismo era el ritual mismo. La salvación en la iglesia medieval se llamaba salvación por la gracia infusa. O sea, vos tenías que recibir la gracia dentro tuyo, y cuando tenías la gracia dentro tuyo, entonces así eras salvo. Y entonces, ¿a través de qué recibías la gracia? A través de los sacramentos. Y entonces había, si no mal no recuerdo, siete sacramentos, y quizás eso ahora ya... Pero, por ejemplo, la Eucaristía era uno, que era la misa, el sacramento, que a través de comer el pan, recibís el Espíritu Santo y tomar el vino. La otra es el bautismo, que recibís también el Espíritu Santo. La otra es el casamiento, que es otro sacramento, que recibís el Espíritu Santo cuando te casas. La otra es la extrema unción, que es antes de morir, recibir, que eso también hay mucha gente que dice, ¡Ay, pastor, venga a ungir a mi papá, que se está por morir y quiero que alguien lo unja! Tomando el concepto de extrema unción, como diciendo, si se muere sin recibir la extrema unción, o se pierde. Bueno, ya no me acuerdo los otros dos, pero esos son los sacramentos. Entonces, nosotros creemos, como protestantes, que el bautismo no es un sacramento, sino que es simplemente un símbolo. Un símbolo, y que no es que recibo por el símbolo, a través del símbolo recibo el Espíritu Santo. Al Espíritu Santo yo lo recibo cuando lo pido, y cuando me entrego a Cristo. Y la salvación también. La salvación la tengo siempre. Exacto. O sea, solamente tengo que creerla. Exacto, que no viene, tú te bautizas, entonces ahí en ese momento es que llega la salvación, y en ese momento es que te entrega. El bautismo es la confirmación. Algo público, algo que tú estás haciendo. Ahora, ¿qué simboliza el bautismo? ¿La nueva vida? Simboliza la nueva vida. Pablo, un poco en Hechos, perdón, en Romanos capítulo 6, habla del simbolismo del bautismo. Hechos 6, del 1 al 4. Hechos 6. Hechos 6. No, perdón, Romanos 6, del 1 al 4. Romanos 6, del 1 al 4, dice, Ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? ¿O acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo en el bautismo, nos unieron a Él con su muerte? Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Muy bien, ¿qué simboliza el bautismo? Es un símbolo que simplemente, en el caso de Pablo, le está diciendo que el bautismo, por supuesto, le está dando una connotación que los judíos no tenían, porque los judíos todavía no habían visto o no creían en Jesús. Pero entonces ahora le da toda una nueva connotación, Pablo, diciendo, cuando yo me ponen debajo del agua, yo estoy aceptando la muerte de Cristo y entonces surjo para una vida nueva. O sea, muero con Cristo, no es que estoy aceptando la muerte de Cristo. Muero con Cristo, así como Cristo murió para entregarme vida. Yo ahora muero para entregarle mi vida contaminada a Él y resucito para una vida nueva en Él. Ahora, muchas veces se toma esto también de que el que no es bautizado se pierde. Bueno, justamente por Marcos 16.16, por eso lean Marcos 16.16, ¿qué dice? En este versículo, con este versículo muchas veces se... ¿Marcos 16? 6.16. No, 16.16. Ah, 16.16, 16. Es que Marcos es tan pequeño que no... Sí. Ay, perdóname. Marcos 16.16. Ajá. Dice, el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que se niega a creer será condenado. Muy bien, el que cree y fuere bautizado será salvo, eso Jesús lo dijo y el que se niega a creer será condenado. Entonces, la fórmula bautismal podríamos decir que es así. Creer más bautismo igual salvación. No creo, me pierdo. Pero no dice, no creo y no se bautice. Correcto. Entonces, ¿por qué? ¿Esto cómo se explica? O sea, si el bautismo es un símbolo, Jesús sí pide, no lo pide como requisito, pero Él pide, si así como yo morí públicamente por ti y no me avergoncé, yo quiero que lo primero que hagas cuando te inicias, cuando te entregas a mí, que des un testimonio público que te entregas a mí diciendo que me amas. ¿A través de qué? A través de un símbolo, a través del bautismo. No es como una boda, es como decía. Correcto. Pero yo tengo una pregunta. ¿Para qué me tengo que hacer una boda? Yo tengo que comentar en cuanto a eso. Entonces, después lo cuestionamos. Entonces, ¿qué pasa? El que cree en Jesús no va a tener problema de bautizarse porque Jesús le pidió, bautizate si crees en mí. Pero lo importante es que creas en mí. Y entonces, si crees, da el testimonio público. El que no cree, no se bautiza. No tiene que decir no se bautice porque el que no cree no va a hacer lo que Jesús le pidió. Ahora, ¿qué pasa si no creo y no me bautizo? Como el bautismo no es sacramental, yo no recibo nada. Es simplemente un símbolo de que me entregue a Cristo. Si yo creo y no puedo bautizarme, no quiere decir que por eso estoy perdido. No hay poder en el agua bautismal. O sea, si yo entro un pecador al bautisterio y no fui bautizado por el Espíritu Santo, me bautizan y salgo un pecador mojado. Y si no crees y te bautizas... Tampoco, no tiene sentido. O sea, perdón. Lo importante es creer. Es creer. Y eso, el bautismo simplemente es un símbolo. Vos tenías una pregunta. Sí, dos cosas. En Efesios 1.13, Pablo dice que recibimos el Espíritu cuando creemos. Correcto. Justamente. No hay que bautizarse para recibir el Espíritu. Como algunas personas también piensan que yo tengo que bautizarme para recibir el Espíritu. Lo que pasa es que justamente el bautismo del agua es la evidencia del bautismo verdadero. ¿Y cuál es el bautismo verdadero? El Espíritu. El bautismo del Espíritu. Correcto. Entonces, el bautismo del agua tendría que evidenciar el bautismo del Espíritu, que es el verdadero. Ese sí es el que cambia. El bautismo del Espíritu sí es el que tiene poder. El bautismo del Espíritu sí es el que hace un cambio. El otro es simplemente el símbolo del cambio, pero no hace un cambio nada. Lo mismo pasa con la Santa Cena. Hay gente que dice ¡Uy, hace mucho que no hacemos Santa Cena! Y entonces viene el día y comen el pancito así. No digo que hay que comerlo con respeto y eso, pero como si al comer el pan, el pan está metiéndose y está haciendo un cambio en su vida. No, eso es todo un símbolo. Lo que hace el cambio es el Espíritu Santo, Cristo en mi vida. Y por eso Jesús dice coman de mi carne, beban de mi sangre, pero estaba hablando de una manera simbólica. No hay ningún cambio en los rituales que se producen en mi vida. Ahora, esos rituales son la demostración de mi creencia. ¿A quién acepté mi vida? ¿En quién yo creo? Y me hacen confirmar, me hacen recordar lo que Dios hace por mí y lo que Dios es. Que lo podemos confirmar con el Antiguo Testamento, con los rituales que hacía Israel. Correcto. Que hacía los rituales y todo, pero mismo Jehová le dice, o sea, me da mi nación todo lo que hacen, pero según ellos, ya haciendo el ritual, ya estaba listo. Claro, cuando veo el ritual como un fin en sí mismo, el ritual se transforma en una maldición. Cuando el ritual apunta a algo y yo lo tomo como un símbolo, realmente es algo muy bueno. ¿Por qué? Porque la gente, por ejemplo, que dice que cree que en el ritual hay poder, que eso pasa mucho, dice, pequé, ¿cómo soluciona el problema del pecado? Con un ritual. Participando del ritual. Entonces, al participar del ritual ya está solucionado el problema del pecado. No, pequé, el problema del pecado no se soluciona participando de un ritual, se soluciona conectándome con Dios y confesando mi pecado. y ahí hay cambio. Pero participando de un ritual, no, y por eso la religión de los rituales es tan, es tan atractiva para la gente y especialmente para el legalista. Sí, esa razón por obra. Claro, porque es muy fácil, o sea, muy fácil en el sentido, bueno, hagamos el ritual, bueno, estoy listo, ya, y no tengo que hacer ni un cambio en mi vida. Exacto, exacto. O sea, no requiere una relación. No requiere entrega. Correcto. O sea, es conducta, todo conducta. Es ritual, participo del ritual, estoy perdonado y eso fue lo que pasó con Israel y por eso Pablo dice, miren, la sangre de los corderos no cambiaba absolutamente nada, era todo un símbolo de lo que había que venir. Una vez que viene Cristo ya no tiene sentido el templo o nada y por eso Dios mismo corta la cortina del templo, la raja, la cortina del templo como diciendo, basta ya de poner la vista en esto. Ahora hay que poner la vista en la realidad que es Jesús. Ah, bueno, dale. No, yo iba a preguntar, entonces Pablo, volviendo a, a hechos, Pablo los bautizó o simplemente le puso las manos para que reciben el espíritu. No, no, los bautiza por agua y después pone la mano y reciben el espíritu. Ahora, y ahora vamos a hablar de eso. Yo tenía un comentario antes de que cambie el tema porque tú mencionaste algo y tú lo comentaste también de que el bautismo es una evidencia pública, algo así. Sí. Esto, yo a veces me cuestiono, o sea, ¿tiene que ser pública? Para que sea, o sea, para que el ritual tenga validez. Validez. Porque a veces, por ejemplo, no necesariamente. A veces pienso en el etíope que estaba allí, viste, y Felipe lo bautiza, simplemente los que estaban allí, no era que se hacía como hacemos hoy. Vengan todos los de la iglesia para que sean testigos de esto. O sea, a veces siento que... Pero había gente. Sí, pero no creo que porque, no creo que si no hubiera gente no se podía bautizar, ¿me entiendo lo que te quiero decir? Ah, no. Porque a veces pensamos que tiene que ser público, significa que tiene que haber mucha gente, pero para que sea público, por ejemplo... Hay personas que son así de dos o tres. No, por ejemplo, para que sea público el carcelero de Pablo que lo estudiamos, él y la familia eran los que estaban allí. Bueno, y era público. Era público, o sea, había gente de la comunidad allí. No, sí, era de gente. El hecho de hacerlo delante de tú y yo ya es público. Claro, pero... Lo que me refiero es que esa no es la condición para el bautismo, que sea público. No, no es condición, pero sí para mí es la... ¿cómo te puedo decir? Es la celebración de algo. Entonces, vos cuando celebrás algo siempre lo haces con gente. Para compartirlo. Acordate que la elección de Dios es por causa... La elección nuestra, Dios nos elige por causa de las naciones. Entonces, en el ritual ya comienza... Tu misma iniciación en Cristo comienza con un acto de misión, que es el bautismo. Y por eso, no es que si no hay nadie, entonces no sirve el bautismo, porque al final es un símbolo. Claro. Es un símbolo, o sea, pero es lindo que sea público, porque es como decir, voy a festejar mi cumpleaños. Muy bien, no invito a nadie. O me voy a casar. Sí, sí. No, bueno, ¿y qué gente que lo hace? Sí, pero cuando vos estás feliz por algo, lo normal es que lo quieras compartir. Lo normal es que lo quieras compartir. Entonces, es simplemente Jesús estar señalando un resultado. Ahora, ¿qué no es el bautismo? Y esto es algo... El bautismo no cambia a nadie. Es el bautismo del Espíritu Santo el que cambia. El bautismo es un símbolo, simplemente. ¿Qué otra cosa no es el bautismo, que muchas veces lo hemos confundido? El bautismo no es la entrada a una iglesia, a una organización religiosa. La organización de un club. Claro, no es... El bautismo es... Ser miembro de una iglesia. No quiere decir que porque me bautizo, soy miembro de una iglesia determinada. Sí, cuando me bautizo, soy miembro de la iglesia. La iglesia de Dios. O sea, cuando yo acepto a Cristo, soy miembro, me hago miembro, que no me tienen que registrar en ningún lado, ni nada por el estilo. Me hago miembro de la iglesia universal de Dios y que la cabeza es Cristo. Ahora, el bautismo, no me... Pero cuando me bautizo, yo después elijo en qué denominación estoy. Pero la... Vuelvo a repetir, el bautismo no es la entrada a una denominación, es la entrega a Cristo. Después yo decido dónde Dios me dice que tengo que hacer mi misión o a través de dónde tengo que hacer mi misión, pero no es la entrada a una iglesia. Y por eso hay gente que muchas veces se... se resiente, porque hay gente que se quiere bautizar y no ser parte de una denominación. Y están en todo su derecho. Claro. Ahora, ¿por qué no quieren ser parte de una denominación? Porque las denominaciones cristianas hemos pisoteado tanto a Cristo que hay mucho prejuicio. Pero qué lindo sería que en nuestras iglesias locales toda persona que llega a nuestra iglesia dice, yo quiero bautizarme y quiero ser parte de esta iglesia también porque veo... Quiero ser parte de la misión que tiene esta iglesia. Y eso no se lo puede forzar. Tenemos que mostrarlo. Si nosotros queremos que la gente se quede en nuestras iglesias locales, entonces tenemos que tener iglesias locales que valgan la pena como para que realmente una persona que se bautiza en nuestra iglesia local dice, yo quiero ser parte de ustedes. Ahora, una persona que se bautiza y dice, yo no quiero ser parte de la iglesia de Dios ni de nada, no tiene sentido que se bautice. Una persona que se bautiza sin duda que se une a los creyentes sinceros de todos los lugares que viven para predicar a Cristo y levantar a Cristo. Yo creo que eso requiere una reenseñanza porque yo creo que digo, no sé, capaz que estoy equivocado, pero yo no conozco ninguna denominación que no enseñe que el bautismo no, o sea, no que no enseñe, sino que no, ¿cómo te puedo decir? Que no sugiera, no necesariamente con palabras, que el bautismo no implica ser parte de mi iglesia, de mi denominación. No sé si me da algún sentido con lo que estoy diciendo. O sea, todo el cristianismo creo yo que entiende que si me bautizo en tu iglesia es para ser miembro de tu iglesia. Y yo creo que... Y generalmente es así, o sea, generalmente es así que no está mal eso. Claro, pero yo creo que tenemos que ser intencionales en separar las dos, porque yo creo que puede haber un poco de confusión y tal vez gente diga yo no me quiero bautizar porque no quiero ser parte de esa iglesia, cuando una no tiene que ver con la otra. ¿Entendés lo que te quiero decir? Yo, por ejemplo, hubo gente que bauticé en el pasado donde me dijo pastor, yo quiero bautizarme pero no quiero ser parte de ninguna iglesia. y las bauticé. O sea, ni quería ser parte de la mía. Claro. Y me pare... No tiene que ver, claro. Y fue una reprensión para mí, o sea, porque digo, bueno, si no quieres ser parte de la mía, hay algo que no está bien. Entonces, después, por ejemplo, había otra persona que... una persona americana, esto estaba en otra iglesia también, que venía y entonces me dice pastor, yo... dice, ya fui bautizada pero nunca quise ser parte de la iglesia. Y ahora llegó a mi iglesia y me dice, pero ahora que estoy acá quiero ser parte de esta iglesia. Y bueno, la anotamos. O sea, hicimos profesión de fe, la anotamos y todo eso. Y ya había sido bautizada. Y ya había sido bautizada. Y qué lindo que mi iglesia sintió que podía ser misión. La iglesia es para la misión, no es para otra cosa. Entonces, si una iglesia no es un club espiritual donde la gente simplemente se tiene que unir para estar bien. La iglesia tiene que ser un movimiento donde la gente se quiere unir, la iglesia local donde la gente se quiere unir a otras personas para levantar a Cristo. Ahora, si en una iglesia local están peleando por los puestos, están peleando por quién trajo la comida al patlaco, quién no la trajo, cosas así, que a veces nos encontramos que dentro de los grupos cristianos hay peleas tan superficiales que no muestran el amor de Cristo, más vale que esa persona no va a querer y está siendo muy sensata en no quererlo. Entonces, cambiemos nosotros para que la persona quiera ser parte de nuestra iglesia local. No sé si me explico. Volviendo al tema del bautismo, de lo que tú estabas hablando de algunas cosas que se le atribuyen al bautismo que no son. Otra cosa que ya también lo hemos comentado antes de acá y que se ha hecho y que muchas veces se hace al día de hoy es que es requisito bautizarse para ser inscrito en el libro de la vida. No, eso se enseña mucho. y todavía porque yo he estado en lugares y mucha gente si no me bautizo entonces no voy a estar inscrito en el libro de la vida. Bueno, justamente esa es una enseñanza es sacramental y es una enseñanza que viene del legalismo. O sea, ¿por qué? Porque el legalista ve a la salvación en el futuro. Cuando la Biblia me enseña que la salvación está en el pasado. O sea, porque si la salvación está en el futuro yo tengo algo que hacer para recibir la salvación y entonces no es por gracia ya es por algo que yo hago. Pero al legalista la ve en el futuro necesariamente cuando una persona se encuentra con la gracia de Dios se empieza a dar cuenta que la salvación no solamente está en el pasado sino que fue asegurada como dice la Biblia desde antes de la fundación del mundo. Entonces yo lo único que tengo que hacer es creer y ya tengo la salvación simplemente creer que ya la tengo creer que ya la tengo no es creer para creer para recibirla sino creer que la tengo cuando creemos la salvación se hace real dentro mío está fuera mío antes de creer y eso es otra o sea está fuera porque nosotros con nuestras creencias creamos nuestras realidades interiores y entonces cuando el pecado está dentro nuestro y no entonces por eso es necesario la creencia para que la salvación se haga efectiva dentro mío pero ya la tengo ya fue dada ya fue dada para todos desde antes de la fundación del mundo por eso yo no tengo que ir a una persona con esta actitud petulante muchas veces que vamos a decir tenés que bautizarte y venir a mi iglesia para poder tener la salvación la salvación ya estaba o sea simplemente lo que ayudamos todos es a descubrir que ya la tenemos y ya las personas por ejemplo la persona que no rechazó la salvación por más que no conozca doctrina por más que no conozca la biblia por más que no conozca a Cristo si se muere está salva porque la salvación ya está asegurada ahora si hay una persona que rechaza a Cristo ahí puede ser otra cosa ¿se entiende? y no es rechazar a Cristo Jesús dijo el que rechaza al Espíritu Santo y entonces aquí fueron rebautizados bueno entonces volviendo porque ya tenemos que terminar entonces el bautismo el rebautismo es bíblico o no y acá por ejemplo vemos un caso de rebautismo y vemos que tiene no podemos decir que antes cuando se bautizaron con el bautismo de Juan Dios no estaba con ellos y no sirvió de nada ese símbolo y ahora ellos descubren una nueva dimensión de la religión una nueva dimensión la quieren celebrar y la celebran con un bautismo ¿pero fue porque algo que ellos querían o fue algo que Pablo dijo si no entendieron lo del bautismo ¿ustedes no saben quién era el Espíritu Santo? pues ustedes tienen que bautizarse cuando oyeron esto fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús no dice que Pablo el bautismo es una celebración no puede ser un acto de obligación el bautismo o sea cuando alguien dice tenés que bautizarse porque si no uno ofrece el bautismo esto es lo que simboliza el bautismo y la gente tiene que voluntariamente querer si es por Pablo que quieren bautizarse Pablo invita pero no puede forzar decir este es el requisito pero Pablo le invitó pero Pablo le invitó a rebautizarse no sé acá dice no sale no dice Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento diciendo al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de ti esto es en Jesucristo cuando oyeron esto fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús o sea como diciendo yo me imagino que yo en serio ahora que conocemos a Jesús al que señalaba Juan ahora queremos ¿por qué? porque el bautismo sí era un acto de iniciación también entonces son iniciados en una nueva dimensión entonces ¿qué pasa? yo no le veo problema al rebautismo es más ¿alguno de ustedes han confirmado su matrimonio alguna vez? muchas veces como renovación de votos renovación de votos es exactamente lo mismo es hacer nuevamente un casamiento cuando ya estás casado y el rebautismo es hacer un rebautismo ya cuando ya te bautizaste cuando ya tenés a Cristo pero descubriste una nueva dimensión hay gente incluso que se bautizó por obligación por lo tanto nunca se bautizó nunca recibió el Espíritu Santo ni nada porque por obligación no se recibe eso es un símbolo y si yo participo de ese símbolo por obligación quiere decir entonces que no recibí nada antes o sea no había recibido el Espíritu Santo y a eso yo le entiendo el Pablo Leopard que el asunto en cuanto al rebautismo lo que me trae un poco de cosa es que he visto como que en la rutina pues mira tú tienes que volver a bautizarte porque cometiste X o Y pecado o porque vienes de otra área de dominación tienes que bautizarte entonces en ese sentido por eso es que para mí cuando ahorita que estamos hablando fuera de cámara y dije yo el rebautismo le tengo le tengo un poquito de cosa por eso porque lo veo como si fuera bueno pecaste entonces ¿cuál es el pecado que me quita la salvación? no 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 y que tengo que volver otra vez a bautizar eso es otra de las cosas que el bautismo no es una disciplina y lastimosamente muchos lugares legalistas utilizan al bautismo como una disciplina para humillar a alguien o sea para que la gente vea que pecaste he visto gente que la han bautizado tres veces tres veces corrida no voy a mencionar el nombre pero hay alguien que lo conoce es una aberración es una aberración ¿cómo van a hacer eso? eso es una aberración porque es el ser humano queriendo humillar a alguien con una disciplina que no es una disciplina el bautismo es una celebración yo he rebautizado a mucha gente pero gente que realmente dicen ahora vi veo el evangelio de una manera antes estaba entregado a Dios pero ahora le agradezco a Dios por la nueva dimensión del evangelio que me ha dado y quiero iniciarme en esto y quiero celebrarlo y se rebautizan y vi los resultados que han sido muy buenos o sea ¿quiénes somos nosotros para decir que no se puede? que se puede los eseños se bautizaban todas las semanas por ejemplo también ¿cada cuánto hay que tomar la santa cena? cada tres meses si no es pecado no o sea si queremos la tomaban todas las semanas todos los días los cristianos o sea para no entrar en una rutina se hizo cada tres meses pero no hay una regla esto cuando nosotros queremos empezar a controlar a todo el mundo evidentemente nos estamos saliendo del espíritu apostólico del espíritu de la biblia del espíritu del espíritu o sea no existe en el espíritu hay libertad y hay respeto por las decisiones de la persona el bautismo tiene que ser una celebración de una renovación con Cristo o de me entrega a Cristo y que tiene que salir de la persona claro y si una persona quiere hacerlo cinco veces porque quiere celebrarlo siempre que no sea un juego que no sea para llamar la atención y eso ¿por qué no lo vamos a hacer? es que el problema que veo ahí con el rebautismo como lo que decía Sammy también es que tú cuando te bautizas y entrando a una institución o sea a una iglesia eres miembro de la iglesia o sea yo digo yo quiero ser miembro de la iglesia pero te equivocaste hiciste algo que según el manual o lo que sea te borran del libro y ya no eres del libro de la iglesia ¿no? de los registros de la iglesia y después tú dices no yo quiero ser miembro no es que no puedes ser miembro si no te bautizas pero entonces se queda como un requisito para nuevamente ser miembro y ser parte y ocupar estar confundido y entonces bueno tengo que rebautizarme entonces como te dices se expone públicamente como para mire este y te exponen para bueno me bautizo para nuevamente poder ser parte de yo por ejemplo me he encontrado y con esto no quiero decir que yo hago las cosas perfectas y eso pero me he encontrado con personas que se apartaron del camino y estuvieron en pecado y todo eso y empezamos a estudiar la Biblia les comienzo a hablar del Dios verdadero del Dios de la Biblia generalmente las personas que se apartan del camino fueron miembros de iglesia pero nunca se entregaron a Cristo entonces cuando encuentran a Cristo yo ni necesito decirles y ahora que volvés a la iglesia te tenés que rebautizar no quieren hacerlo o sea porque es una celebración y nadie está diciendo a ver se está rebautizando que habrá pecado que habrá hecho que lío habrá hecho porque tenemos una mente morbosa lastimosamente los legalistas como yo he sido legalista y todavía lo soy o sea Dios está trabajando en mí los legalistas somos morbosos nos encanta realzar el pecado y si hay alguien que pecó necesitamos exponerlo de castigarlo como si nadie o sea como si el que se bautiza tendría que ser puro es más nos bautizamos porque somos pecadores no nos bautizamos por otra cosa entonces eso de porque alguien cayó tiene que rebautizarse no es que tiene que rebautizarse ojalá que de vuelta si se arrepintió lo quiera celebrar pero no es la disciplina el bautismo no es una disciplina es la celebración de mi entrega a Cristo y por eso hay otro elemento también del bautismo que no sé obviamente tal vez no lo discutamos hoy pero yo lo viví mucho en mi juventud y era que había un joven que quería entregarse a Cristo pero todavía estaba batallando digamos con pornografía o todavía estaba tomando alcohol o fumando y le decían hasta que no dejes ese pecado no te puedo bautizar entonces hacemos la perfección un requisito para el bautismo cuando no o sea no es ahora tampoco es el que bueno yo quiero seguir tomando alcohol y me quiero bautizar pero nunca voy a dejar o quiero seguir viendo pornografía pero me quiero bautizar no es la actitud tampoco pero me parece que bíblicamente hablando el bautismo tampoco o sea no el bautismo no es la condición del bautismo no es vivir una vida perfecta o sea el bautismo es el comienzo de una experiencia con Cristo no es el final nosotros lo ponemos como el intermedio o el final en algunos casos más legalistas es el final y en otros casos lo ponemos como intermedio no es el principio de una experiencia con el Señor lo que nosotros tenemos que ver si hay actitud si hay actitud de querer la persona que acepta a Cristo esto significa aceptar a Cristo aceptar a Cristo no es simplemente decir ah Cristo me perdona los pecados aceptar a Cristo significa ahora voy a vivir para él si una persona decide vivir para él ¿quiénes somos nosotros para impedir el bautismo? y eso comienza antes del bautismo lógico el bautismo es la celebración de eso el ladrón en la cruz no alcanzó a bautizarse pero si él hubiera vivido más seguramente al bajar se habría bautizado entonces puede haber una persona que estudió tres años la Biblia toda la doctrina y eso y no está preparada para bautizarse y puede ser una persona que llegó por primera vez a un lugar y escuchó el mensaje de Cristo y dice me entrego me rindo esa persona está lista para bautizarse no es el bautismo incluso no es el requisito la graduación de una experiencia académica espiritual levantando la mano acepta acepta firmada ahora si aceptas esta doctrina no lo hemos tergiversado totalmente y hacemos al final termina siendo un acto proselitista y no es la celebración del bautismo del espíritu que recibe toda persona que se entregó ahora suponete que una persona está en pornografía ¿verdad? y se entrega a Jesús ¿el espíritu la bautiza sí o no? claro claro la bautiza ¿por qué la bautiza el espíritu? porque el espíritu va a trabajar en esa persona para que deje la pornografía o sea justamente el bautismo del espíritu no es la condición es el poder para dejar aquello que se tiene que dejar no al revés no al revés no es que tiene que dejar la pornografía entonces el espíritu dice ahora entro en vos ahora sí la persona esto sí si a mí por ejemplo una persona me dice mire yo me quiero bautizar pero a mí me gusta la pornografía y como yo no soy perfecto y como Dios acepta a las personas que no son perfectas yo me voy a bautizar pero voy a seguir en pornografía no, esa persona no la bautiza yo quiero es la actitud es la actitud de lo que importa esa persona puede decir mira yo estoy en pornografía pero yo quiero vencer con Cristo la pornografía punto listo está lista para bautizarse y va a recibir el espíritu santo esa persona ¿cuántas veces más va al otro día para siempre va a dejar la pornografía? no, va a empezar a crecer ojalá puede ser que para siempre la deje puede pasar eso es lo más fácil lo más difícil que para siempre es que deje el orgullo y eso o sea porque todo pecado es por causa del orgullo y eso es lo que tenemos que entender que nosotros bauticemos a personas que estén dispuestas a dejar el orgullo en el orgullo están todos los pecados y nosotros sabemos que somos débiles y que somos polvo y que vamos caminando con el Señor y a veces nos falta la fe y caemos y caemos pero si volvemos a Cristo y tenemos la correcta actitud Cristo nos va levantando y nos va a dar victoria tarde o temprano nos va a dar victoria de aquello que hoy no podemos vencer y es en Cristo que vencemos no es para Cristo que vencemos sino que es en Cristo que vencemos no es que Cristo me está pidiendo victoria para aceptarme sino que Él me acepta para darme victoria ¿no? y eso cambia totalmente la perspectiva entonces ¿es bíblico el reautismo? yo creo que sí este pasaje lo afirma ahora ya entra la conciencia de cada persona también o sea no es que una persona que no ha tenido un rebautismo entonces no ha crecido no o sea por eso simplemente la libertad que da el Espíritu para que cada persona viva la Biblia como el Espíritu Santo le dice que la viva muy bien llegamos al final pero hay una cosa que no sé si para terminar con esto porque dice cuando cuando se bautizaron fueron bautizados en el nombre de Jesús y habiendo impuesto Pablo las manos vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban y acá viene algo interesante ¿por qué hablaban en lenguas y profetizaban allí? porque recibieron ¿qué? el Espíritu y entonces ¿qué pasa? ¿qué es este hablar en lenguas y profetizan? porque ahora cuando alguien se bautiza no hablan lenguas o quizás no profetizan quieren que hagamos un diálogo abierto para analizar qué es esto del don de lenguas pero va a durar un poquito más de media hora que es lo que dura o en dos capítulos o dividimos en dos capítulos bueno según la lógica vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver cómo da pero entonces la semana que viene si les parece vamos a analizar por qué estas personas recibían el don de lenguas y por qué hoy aparentemente no recibimos ¿está mal el don de lenguas? o está bien ¿es realmente bíblico el don de lenguas? o no es bíblico ¿es el don de lenguas como yo lo interpreto o es como lo interpreta otro cristiano? bueno el miércoles que viene terminamos con una oración Ángelo ¿quieres orar? dale para que estés en el cielo gracias por hacer las cosas tan sencillas para nosotros perdónanos por complicarlas tantas y por eso gracias por habernos ayudado a entender más aún lo que es el bautismo gracias porque realmente es simplemente una confirmación de algo que ya había empezado en nuestro corazón desde antes y porque con el bautismo como dice Pablo también en Efesios recibimos el espíritu el día que creímos Señor el día que decidimos Señor yo creo en ti en tu salvación creo en el cambio que tú puedes hacer en mi vida y nos rendimos a ti ponemos nuestro orgullo al lado Señor ya estamos listos ayúdanos a no poner trabas ni piedras aquella persona que quiere entregarse a Jesús sinceramente y que así podamos Señor avanzar el reino en la tierra esto te lo agradecemos y te lo pedimos en el nombre de Jesús que Dios los bendiga seguimos en contacto orándolos unos por los otros y siga pendiente a la programación de Forest City y especialmente al fin de semana donde nos encontramos todos para adorar Dios los bendiga te sientes desgastado espiritualmente al igual que Dios transformó en 10 días en ocasión del Pentecostés a un grupo de desanimados en la iglesia más poderosa de la historia en 10 días la escuela de discipulado orgánico cambiará tu vida disfruta en un ambiente de diálogo amistad y crecimiento experimenta sanidad emocional y espiritual este evento marcará un antes y un después en tu vida no será solo un curso es un viaje hacia una transformación real y duradera abre tu corazón a esta experiencia sin precedentes únete a nosotros y sé parte de un movimiento global fortaleciendo la conexión con tu iglesia local y extendiendo tus lazos de fraternidad cristiana más allá de cualquier frontera visita el enlace en la pantalla e inscríbete hoy reserva tu lugar para el cambio chao 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 Gracias por ver el video